...para la partida, listos, largaron los participantes, la misma es mala para French Bank, queda en el último lugar, rápidamente Tucapel y Stellar Chemi a pelear por la primera colocación, destaca Stellar Chemi con medio cuerpo, en el segundo Tucapel hacia el tercero Mountain Blue, en el cuarto lugar viene Mercury Parks, seguidamente viene apareciendo a Chemi Gale, se quedó Gurrufío en el penúltimo puesto, en el último lugar, el número uno French Bank, girando así, la primera curva está al frente Stellar Chemi, dejó 24-1 para el primer cuarto de milla, está desprendido en punta con 6-7 largos, en el segundo Mountain Blue, hacia el tercero Tucapel, en el cuarto Mercury Parks, hacia el quinto Gurrufío, a la par de este en el sexto viene apareciendo Chemi Gale, continúa French Bank, en el último lugar, en el último lugar, 48 segundos, un quinto, la marca para 800 metros, Stellar Chemi mantiene la vanguardia de la prueba, con 4, 5, 6, 7 cuerpos, en el segundo Mountain Blue, hacia el tercero Mercury Parks, en el cuarto Gurrufío, en el quinto viene Chemi Gale, seguidamente Tucapel se quedó en el último puesto, French Bank, Stellar Chemi, está solo en punta, 1.14 exactos, para 1.200 metros, o sea, en la recta decisiva, la recta de Tracta B, hacia el segundo Mercury Parks, en el tercero viene metiéndose Mountain Blue, con el caballo Gurrufío, Stellar Chemi, en los 150 finales, está solo en punta, hacia el segundo Mercury Parks, Stellar Chemi domina, se está parando Stellar Chemi, insiste ahora en Mercury Parks, pero mantiene diferencia Stellar Chemi, ganó Stellar Chemi, segundo Mercury Parks, tercero Gurrufío, cuarto Chemi Gale, quinto French Bank, Mountain Blue, último Tucapel.